Hola a todas y todos, espero que estén súper súper bien, como siempre se los digo, realmente lo digo genuinamente, espero que estén súper bien que estén teniendo un buen día, una buena semana, no sé en qué momento van a ver esto pero bueno, nada, espero que estén excelente y si no es así ya va a pasar probablemente o quizás tarde un poco pero bueno, más allá de eso, estoy muy apurada, no sé si se nota, tipo ya estoy como con todo, ya estoy lista para salir hoy me voy a tatuar con mis amigas, nos vamos a, sí, nos vamos a hacer un tatuaje 4, o sea yo y 3 amigas más que nada, que es algo que lo venimos como planeando hace bastante tiempo y siempre había vueltas, pero qué sé yo y justo cumplió una y dijimos bueno, basta, nos dejamos de hinchar las pelotas, te regalamos el tatuaje y listo así que acá estamos, que by the way, carísimos los tatuajes, todo siempre es carísimo igual, siempre me quejo de lo mismo pero bueno, estoy muy apurada, así que ahora hablamos un poco más en el camino, nos vamos a tomar el tren así que nos vemos ahí en unos, en un segundo nos vemos ahí, 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 vamos a tomar el tren Disposed ¿Qué hacen si nos peleamos y nos quedamos con el tatuaje? ¿Qué hago? La verdad que me chupo un huevo De duro que me chupo un huevo Les importaba tatuarse No, creo que más que Está el gesto en sí del momento De que lo sentimos Y quisimos hacerlo Sí, pero después ya fue Claro, después bueno lo que pasé Si me peleo Quiero decir, como que está ese recuerdo de ese momento Después bueno, sabemos que personas somos Nos matamos de 50 años Yo creo que Si me peleo, no me importa Porque tengo tres hermanas también Entonces digo Me hago la boluda ¿Me hago la boluda? No, me tatúo a mis hermanas Está bien yo Pero puede también no decir Si me entusiasmo Ya, y lo estoy haciendo Ya estoy avisando El título va a ser Me tatuó con mis amigas Así que Ya sé ¡Más tú! Pero ya está Como me matame Ay silence ¿Qué es el día, hija? ¡Ay, la música! Le vine a ver ¿A mí sí que está al enlace o al menos fácil? No me detení A mí sí A mí sí Viste como Si, si es muy hermoso ¿Normidito? Vamos a ver Creo que sí, que ya definimos el diseño Yo igual voy a esperar a que ellas terminen de, tipo, qué sé, tatúo en primeras Para ver si me tatúo Para ver si me tatúo o en el brazo Porque ya tengo unos pares, literalmente dos Bueno, estaba diciendo que quería que se lo hagan ellas primeras para ver dónde me lo hacía Pero, o sea, decidí que en la pierna Bueno, ya salió Matu, ahí está, ahí está tú, está acá, bien Bueno, unbral de dolor Y yo diría un 7.50 Ah, una banda Por eso les digo, o sea, ¿no han tatuado? Tipo, ¿tuvo que frenar en algún momento? No, igual no frenó No, no Pero lo desanti quiero decir Este, igual hace un montón me tatúo así que no me acuerdo Pero el de atrás no me acordaba que me había dolido así Está bien Y ahora va Pepa ¿Está abriendo? ¿Viste? Envergupito ¿Ya está listo? ¿Es muy hermoso? No, no está listo Quizás no hay que pasar por las normas de... Sí, claro, es el delante Sí, no, no sé si hay que pasarlo Sí, claro Me quedé A mí me gusta más izquierdo Izquierdo nos tiene más cerca del barco A ver, para abajo En este, como que, después que el dibujo va así Como que siento que se va a apreciar más este acá Como que este vacío se tiene para este lado Que también me importa Ay, ay El primer tatú sin que los padres se paraban Yay Bueno, ya salí La verdad es que... Umbral de dolor Umbral de dolor Creo que fue un... Estoy entre un 6,50, 7, 6 6, 6,50 o 7 Eh, nada Ay, es que se ríe Es envidia Nada, eso Para mí fue entre un 6,50 o un 7 Es como que no... No me rascó No me rascaste el culo Ay, me chiquito el miedo Ay, no, se me aplastan todas las tiendas Son cómodas ¿Está viva? Ya no sabemos qué más hacer Esperando Pero bueno Ay, qué hija de mundo Mira, me muestra chispas Qué feo de Dios Nada, ya falta poco igual Pero ya estuvimos como casi cuatro horas Larga la espera Nada, te sentís como si te estuviesen Como electrobutando Como mini, tipo, yo Pero del uno al diez ¿Cuánto? No sé, un cinco Qué hija de puta Nos acabó todo O sea, sí te duele, pero Es soportable Quizás porque tuvimos horas de experiencia Bueno Gracias Gracias No San Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vídeo.